¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Entonces, lo llamó y le dijo, es cierto lo que me han dicho de ti, dame cuenta de tu trabajo porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego le preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto le debes? Este le respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Hoy escuchamos en este pasaje esta parábola de el amo rico y el administrador. En las parábolas, por lo general, los personajes son el mismo Cristo, Dios. Los personajes principales en la parábola. Por ejemplo, si viéramos la parábola del sembrador. Los personajes principales es Cristo, el sembrador. Él es el que siembra. Si hablamos de la parábola de la levadura, que se mezcla con un poco de harina, termina por llenar toda la masa. Dios, cuando es aceptado por el hombre, lo llena en todo su ser. Pero aquí no, en esta parábola no es el protagonista, el personaje, vamos a ver. Jesús, con esta parábola, enseña sobre el actuar de aquellos que proceden de manera deshonesta en este mundo. La habilidad con que realizan negocios los hombres de este mundo. Y se olvidan realmente de obrar con habilidad para el reino de los cielos. Así como en otro pasaje dice Jesús, sean como las serpientes precavidos, pero sencillos como las palomas. Seamos entonces hábiles para preparar nuestra vida, para ordenar nuestra vida en este mundo, preparándonos así para la vida eterna. Actuemos como hijos de la luz. Porque, dice Jesús, pues, los que pertenecen a este mundo, no se refiere Jesús de manera literar en este planeta en el que estamos viviendo, sino los que actúan como hijos de las tinieblas. La deshonestidad de este administrador le hace ver que su Dios es el dinero y que en algún momento tiene que dar cuenta. Nosotros vemos en el mundo, en la sociedad, pues hay que hay tantos que han actuado deshonestamente en la vida, muy deshonestos, pues en algún momento de la vida también tendrán que dar cuenta de ello. ¿Sí? Hay quienes hablan mucho de la honestidad, pero no quiere decir que sean honestos también. Y lo peor de algunos es que creen ser honestos, creen ser honestos. Y no son honestos. ¿Pedirán cuenta? A veces son tan corruptos que tendrán las empresas más grandes, empresas transnacionales incluso. Corruptos porque toman lo que no es suyo. En el gobierno se da mucho esta situación. Hay tantos que toman lo que no es suyo. Y lo toman para sí mismo. Y muchos lo ven como si fuera algo honesto. Es que todos lo hacen aquí. Todos lo hacen. En una ocasión, una persona estaba así como que arrepentida porque, pues estaba recibiendo un dinero. Trabajaba como servidor público y recibía un dinero. Dice, es que todos tenemos que recibirlo. Si no lo recibimos, pues nos despiden. ¿Qué hago? Ahora usted pregúntese y yo no me lo estoy robando, me lo están dando. Pero no es honesto. Sí, yo no sé que no es honesto. Yo sé que no es un pago por mi trabajo. Es un dinero extra que están dándome, pero que no me pertenece. Y me lo dan para justificar las acciones que están realizando otros. Hay habilidad. Hay incluso instituciones de que te voy a dar más porque yo voy a agarrar más. son hábiles, dice el Señor. Los que pertenecen a este mundo son hábiles para los negocios. ¿Por qué no somos hábiles para ordenar nuestra vida entonces? Así como este administrador es hábil para administrar y ordenar las deudas de su amo, pero con una finalidad. Dice que voy a hacer ahora que me quitan el trabajo. Ya no puedo trabajar la tierra. Me da vergüenza pedir limosna. Y entonces llama a los deudores de su amo y les reduce la deuda. ¿Cuánto le debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Hazte otro recibo por 50 nada más. ¿Tú cuánto le debes? 100 sacos de trigo. Hazte otro por 80 nada más. ¿Qué hábil fue? Quiso ganarse amigos que le recibieran en su casa cuando lo despidieron. Jesús nos dirá en otro pasaje del Evangelio también con el dinero tan lleno de injusticias ganense amigos que los reciban en el cielo, no en este mundo. Preocuparnos, ocupar la habilidad para ganarnos efectivamente quien nos reciba en el cielo con astucia para ganarnos el cielo. este es la enseñanza de Jesús en este Evangelio. Lo que esté proponiendo como administrar las cosas de este mundo, ¿no? Al contrario, ser hijos de la luz. Pidámosle hoy, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de tener su Espíritu Santo y vivir como hijos de la luz siempre para que en nuestro actuar pues siempre tratemos de hacer el bien, de hacer bien las cosas. Pues como hijos de Dios, a eso estamos llamados, como hijos de Dios. A pasar nuestra vida haciendo el bien siempre. Pidámosle a todos hoy en esta celebración que así sea.